A-T-O-P-I-A No es el sentimiento de Roberto por no saber si comprar un gato persa o un gato egipcio. Porque le han dicho que los persas sufren de cataratas. Y los egipcios de hipo cuando escuchan hip hop. Atopía es la exposición del Thyssen-Bornemisa Art Contemporary en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ladrillos que flotan, colores que se pueden llevar. Atopía, si la quiere entender, la tiene que ver.